El Pabellón 7 de Corferia El Pabellón 7 de Corfí, se convirtió en el epicentro a la llegada de cientos de seguidores de los grupos políticos que vitoreaban los nombres y números de sus candidatos a estas corporaciones. Como es costumbre, hubo desde los más folclóricos que llegaban con papalleras, grupo vallenato y actores, otros como los del Partido Cristiano de Transformación y Orden. Tras concluir su inscripción, se reunieron en el centro del salón, se tomaron de las manos, elevaron una oración de gracias y por más de 20 minutos se dedicaron a cantar y elevar oraciones a Dios. Tampoco faltó el grupo que estuvo a última hora verificando los listados de las firmas con las que debía inscribirse, al igual que los libros de cuentas que debían entregar. Ese fue el caso del Partido de Integración Social, País Social.